3, 2, 1, ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Marisol Aguirre, estamos aquí en los estudios de la novela La Pre, grabándola y estoy en un break chiquitito para saludarlos a todos los peruanos que están allá en Japón, pero sobre todo a los lectores del mercado latino. Les mando un besote.